Cristo vive Con la ayuda del gran maestro Sigo adelante es mi gran pasión Con la ayuda del gran maestro Sigo adelante es mi gran pasión Mi Jesucristo es mi buen pastor Que no descuida de sus ovejas Mi Jesucristo es mi buen pastor Que no descuida de sus ovejas Cuando se pierde uno de ellos Él va en busca hasta encontrar Cuando se pierde uno de ellos Él va en busca hasta encontrar Jesús dijo a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígueme Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Seguir a Cristo es mi decisión Llevando siempre el evangelio Seguir a Cristo es mi decisión Llevando siempre el evangelio Con la ayuda del gran maestro Sigo adelante es mi gran pasión Con la ayuda del gran maestro Sigo adelante es mi gran pasión Mi Jesucristo es mi buen pastor Que no descuida de sus ovejas Mi Jesucristo es mi buen pastor Que no descuida de sus ovejas Cuando se pierde uno de ellos Él va en busca hasta encontrar Cuando se pierde uno de ellos Él va en busca hasta encontrar Adora, alaba, adora, adora, adora Todos saltando Porque hemos decidido Seguir a Cristo Quien nos salvó Y nos llamó Con llamamiento santo Según la gracia de Cristo Seguir a Cristo es mi decisión Llevando siempre el evangelio Con la ayuda del gran maestro Con la ayuda del gran maestro Sigo adelante es mi gran pasión Con la ayuda del gran maestro Sigo adelante es mi gran pasión Mi Jesucristo es mi buen pastor Que no descuida de sus ovejas Mi Jesucristo es mi buen pastor Que no descuida de sus ovejas Cuando se pierde uno de ellos Él va en busca hasta encontrar Cuando se pierde uno de ellos Él va en busca hasta encontrar Saludando Al pastor Crispín García Mi familia Y toda su congregación Por zona de Pisco San Clemente Dos palmas Al pastor Julio Villa Sigue sembrando la buena semilla Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba 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 El amor El amor El amor Gracias.